El crecimiento de la población y el cambio climático exacerban la seguridad alimentaria poniéndole más presión a nuestro sistema de producción de cultivos desactualizada. Los productores no tienen un resultado garantizado después de invertir millones de dólares debido a factores climáticos. Los productos viajan cientos de kilómetros al consumidor generando emisiones y esto obviamente tiene un impacto negativo en el medio ambiente. La única forma de poder ayudar al sistema es complementar la agricultura tradicional con sistemas resilientes como invernaderos y agricultura interior, que en combinación representan lo que nosotros llamamos la CEA, la agricultura controlada del ambiente. Estas técnicas tienen muchas ventajas. Por ejemplo, hacen posible producir cerca de las ciudades. Tienen la predecibilidad en el momento de la cosecha y el uso de recursos como el agua y los plaguicidas. Pero el crecimiento, el verdadero crecimiento de este sistema depende de resolver su costo y los desafíos del rendimiento. Y nosotros, como Evaro, tenemos una solución increíble para ellos. Plant Electro Hacking. Nosotros construimos una tecnología de electroestimulación que interviene en el sistema nervioso de las plantas para mejorar sus rendimientos. Si de hecho, las plantas tienen un sistema nervioso. Como hacen cargas eléctricas que controlan su proceso interno y aprendimos cómo hackearlo. Utilizando estímulos eléctricos y magnéticos, somos capaces de aumentar la velocidad de crecimiento y también mejorar su valor nutritivo y la capacidad de poder soportar diferentes patógenos y estreses. Nuestras plantas eléctricamente estimuladas tienen la capacidad de uso raya más biomasa, 23% más biomasa que el control. El potencial de esta tecnología está en la adaptabilidad de nuestro algoritmo de inteligencia artificial que nos permite trabajar con cualquier cultivo. Entonces, vamos a trabajar con dos plantas y también con plantas medicinales. Y nuestra propuesta de valor es muy sencilla. Nosotros podemos ayudar a cualquier productor a tener cultivos con mejor calidad y también con mejor rendimiento, mientras al mismo tiempo reducir el impacto dentro del medio ambiente de la agricultura. Esta es una oportunidad de mil millones de dólares. Y para monetizarla, nosotros vamos a utilizar un modelo de negocio SaaS para que sea el estímulo como un servicio y no el software como un servicio, porque vamos a cargar una tarifa de suscripción mensual para mejorar los rendimientos de los cultivos de nuestros clientes. Nuestro equipo de financiación tiene años de experiencia en producción de cultivos de gran escala y también en investigación de biotech y en medio ambiente. Tenemos la colaboración de un equipo increíble y el apoyo de nuestros socios y inversionistas. Si ustedes están comprometidos con la misión de acelerar para una agricultura más sostenible y resiliente, son bienvenidos a unirse a nosotros. Muchas gracias. Gracias.